El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV Lola 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 lala lala lola Vengo a cantar en el cate y me acuden a la garganta. Vengo a cantar en el cate y me acuden a la garganta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que es la organización del Tamunangue a cargo de la Asociación Civil Grupo de Tamunangue Uyama. ¿Quién tiene el gusto para ustedes de presentar este programa, este segmento? Rodríguez, también integrante de la agrupación Uyama. Pues esperando que este sea un programa de agrado para todos ustedes. En el día de hoy pues nos acompañan la mayoría de los integrantes de la agrupación Uyama. Y quiero que cada uno de ustedes vamos a ir presentándonos y diciendo cuál es el cargo que tenemos en la agrupación. Empezando. Bueno, mi nombre es Juan Romero, coordinador general de la Asociación Civil Grupo de Tamunangue Uyama. ¿Tu nombre? Mi nombre es Edina Herrera y mi... es de bailadora. ¿Tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Bianneli Uyama y soy bailadora del Grupo Uyama. En este primer segmento vamos a estar conociendo lo que es el origen de la agrupación. Si me gustaría que el señor Juan Eduardo pues nos diga cómo nace la agrupación Uyama. Bueno, este... son fundadores de este sector en el año octubal. Tuvimos algunas agrupaciones antes de llegar a Uyama y en algún momento alguna gente de una de las agrupaciones trajo tamunangue y nos planteó la posibilidad de recibir un taller de tamunangue. Por ahí comenzamos en el 84 con ese proceso. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo que tiene la agrupación? Estamos cerca de cumplir 27 años. El Grupo Uyama nace en el 15 de octubre del 85. Nacemos primero con los bailadores y con otra agrupación. No pudimos hacer... no pudimos concretar el trabajo, nos dividimos y decidió fundar este grupo donde nace el Grupo Uyama. Muy bien. También es importante saber cómo ha sido el desarrollo desde ese inicio hasta lo que es la actualidad. ¿Cómo nos hemos ido desarrollando? Bueno, te digo que una de las cosas es que no ha sido fácil, ¿verdad? Porque comenzamos con Tamunanguero, lo que es nuestra base principal. Comenzamos celebrando nuestro San Antonio, que estamos próximos a él. Estamos cerca de nuestro 13 de junio. Dando talleres en la comunidad. A pesar de que no fue fácil, fue importante porque hubo mucha posibilidad de participación. Porque todos éramos nuevos, nos empezamos a conocer en este espacio y con este trabajo. Nos empezamos a conocer con este trabajo y eso nos ayudó a relacionarnos más. Creemos que intentamos con este trabajo, ¿verdad? Propagar lo que era el Tamunanguero. No decimos rescatar porque nosotros sentimos que el Tamunanguero no se había perdido en ningún momento. De repente bajó un poquito. Y hoy día, casi a los 27 años, creemos que hay mucho Tamunanguero en nuestro artesimento. No nada más en Toscullo, en Curaribu, en Martesimento y en muchos grupos de Tamunanguero. A raíz de todo ese trabajo que muchas ocupaciones hemos venido haciendo. O sea, nosotros vamos a talleres todos los años. Hoy día no nada más somos Tamunanguero, tenemos otras expresiones culturales. Cuando nace la agrupación Uyama, ¿cómo la comunidad de los crepúsculos los conocen? ¿De qué manera se hacen conocer? Bueno, como dijimos anteriormente con el Tamunanguero, empezamos a darnos a conocer con los talleres. El primer taller del grupo Uyama había 60 personas, 60 niños. Porque dentro de la realidad hemos venido trabajando con niños. Muchos hoy día padres que tienen sus hijos en este trabajo, en este espacio Tamunanguero. O en este grupo, en el grupo de los que han nacido, pero producto del trabajo que hizo el grupo Uyama. O que ha venido haciendo el grupo Uyama. Porque somos el primer grupo de Tamunanguero dentro de nuestra comunidad. En el espacio que ocupamos, somos el primer grupo Tamunanguero porque aquí no hay un solo grupo. Ha habido posibilidades de crecimiento de otros compañeros que han fundado el grupo. Lo que sentimos es que debe haber más trabajo, debemos seguir consolidando el trabajo. Pero nosotros como Uyama ya estamos consolidados, vamos a cumplir 27 años. Y hoy día nosotros hacemos otras expresiones culturales, hacemos otro trabajo. Y tenemos nombres a nivel nacional y gente que nos conoce un poco más allá de lo que son las fronteras de nuestro país. Porque han estado en actividades nuestras y nos conocen, nos conocen nuestro trabajo. Ha sido muy importante lo que es el desarrollo. Ahora yo quiero saber, esta generación de niñas que tengo por acá, ¿Cómo ha sido desde que ustedes han entrado a la agrupación? ¿De qué manera? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? ¿Qué hacen en la agrupación? Hoy empezamos con Charina. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bailamos, salimos, montamos otro baile. ¿Y te gusta estar en la agrupación? Claro. ¿Aproximadamente cuántos años tienes? Trece. Trece años. ¿Y cuántos años tienes en la agrupación? Tres años. Tres años. Muy bien. Ahora con la compañera Biannelli. ¿Cómo ha sido tu inicio en la agrupación Uyama? Muy bien. Me he sentido muy bien estando aquí. De verdad que me siento muy orgullosa de pertenecer a este grupo. Y bueno, son muchas experiencias vividas dentro del grupo. ¿Cuántos años tienes que entraste a la agrupación? Tres años. Tres años. Muy bien. Seguimos preguntándole al señor Juan Eduardo. En el momento de que Uyama se conoce, lo entiende la comunidad, sabe cómo ha estado aquí. Mantienen, ¿cómo hacen saber que van a mantener la traición del San Antonio de Padua anualmente, consecutivamente? Mira, la celebración, la conmemoración de lo que es nuestro San Antonio ha sido un trabajo fuerte, pero hoy día toda la comunidad sabe que se celebra San Antonio. Pues nosotros vamos a celebrar de nuestros 27 años, porque nacimos en octubre, ¿verdad? Nuestro San Antonio número 26 en este momento, interrumpidamente. A pesar de que cuando comenzamos a hacer este trabajo, con la gente que nacimos, que nació la idea de recibir talleres, se hicieron dos actividades, no dos conmemoraciones, sino que eran fiestas, eran fiestas en ese momento, fiestas de tres días. Nosotros hoy día hacemos la conmemoración de San Antonio, hacemos el velorio, hacemos el velorio, el 12, el 13, y es una actividad más religiosa, independientemente de que si hay su gente, su cocú y su cosa, pero para nosotros es algo religioso, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros en esta actividad, más el trabajo que ella produce, aquí no se hacen puestos de cerveza, no se ponen puestos de comer. Hay gente de la comunidad que se ayuda con eso, pero el Grupo Uyama lo único que hace es celebrar la actividad, hace los talleres y esos talleres la gente va hacia esa actividad. 26 años, vamos a celebrar con el favor de Dios y San Antonio, nuestro número 26, realizado por el Grupo Uyama, cosa que mucha gente lo espera, es San Antonio y San Antonio. Mucha gente, de hecho, hace ratico, gente, hemos dado talleres en otros estados, incluso que han estado a cargo de mi persona. Ahorita, hace 20 minutos, llamó a una compañera de un taller que recibieron en Caracas, la zona educativa. Señor llama, nosotros podemos ir, hay posibilidad que me consiga los amientos. ¿Cuánto viene? No, mi hermana y mi niña. Ah, ok, vamos a ver cómo resolvemos. Véngase. Claro, porque son gente que ha vivido la experiencia, ha venido, ha estado en el velorio, está en la procesión, vienen a, muchas veces vienen a bailar porque recibieron talleres. Y qué mejor experiencia para alguien de otro estado que recibió un taller que venía a participar de una actividad de San Antonio, una actividad donde usted de repente ve 150, 200 bailadores. Una cosa que para nosotros nos llena demasiado de orgullo. La conmemoración de San Antonio para nosotros es algo, es nuestra base, pues, es el trabajo por el cual nacimos, independientemente que hoy día hagamos otros géneros culturales. Muchas gracias. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos con más de nuestro programa especial por Lara TV, Canal 60. ¡Venga, Rodri! ¡Un artista! El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV. Lara TV.